Bueno, el Partido Radical es bien curioso, yo asumí la presidencia del Partido Radical en la clandestinidad, en agosto del año 83, y se reunieron dirigentes radicales de Arica y Magallanes, ¿por qué? Porque en verdad el Partido no tenía dirección, no tenía dirección, la presidencia en teoría la tenía Anselmo, pero Anselmo estaba en el exterior y no podía viajar al interior, y entonces Anselmo figuraba como presidente del Partido en potencia y en el fondo como representante del Partido Internacional Socialista, en donde era vicepresidente. Entonces, cuando se produce esto, yo empiezo a recibir llamados para conversar con el presidente de Venezuela, que era Carlos Andrés Pérez, y naturalmente los países de América Latina estaban muy interesados en esa cosa chilena, y la mayoría de los países de nuestro continente estaban a favor de la tesis de una recuperación democrática. Entonces, no veían bien esto que las fuerzas políticas, como Pinuccio lo había hecho, que disolvió a todos los partidos políticos, casi a todos, o prácticamente a todos, pero en un comienzo disolvió a algunos y después resolvió y disolvió a todos. Y después que tocó también con esto de que, ¿cómo se llama?, de que requisó los bienes de los partidos. Al Partido Radical, no sé si sabe usted cuántas casas le requisaron, sobre 85 casas en el país. ¿Por qué? Porque era un partido que tenía clubes radicales en todas partes, pero los clubes radicales eran la Asamblea y el Club Radical, porque entonces los radicales tenían la ola y cosas ahí, que los entretenía mucho, y que por lo demás eran re buenos, porque esos clubes radicales, muchos que tenían buena comida. Pero entonces requisaron todo eso. Y cuando se produce esta cosa, prácticamente el partido no tenía bienes, había quedado requisados sus bienes, se había disuelto prácticamente como partido, y entonces, ¿qué directiva? No tenían una directiva. Entonces Anselmo había nombrado aquí a un socio de él, a Oscar Liendo. A él lo nombraron presidente, pues no tenía cómo desarrollar su gestión. Y cuando me nombraron a mi presidente en agosto, le pregunté a él, yo creo que le conté eso, oye, ¿dónde están las bienes del partido para ver dónde voy a funcionar? No, si no hay ni uno. Pero ¿cómo y dónde sesiones? No, si no hay sesiones. Y cuando hay una reunión, así amistosa en mi oficina. Pucha. Entonces le dije, bueno, ¿y los dineros? Si no tiene un peso el partido, hombre. Entonces junté esa directiva yo que me había nombrado ahí, ¿no? Y les dije, juntemos 5.000 pesos cada una, juntamos 35.000 pesos y arrendamos un pequeño departamento ahí en el edificio ese donde queda el teatro, no sé cuánto, en Morandésquina de Huérfano.